A pesar que el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en donde consideran que se debe de respetar la libertad del excarcelado político Juan Bautista, originario de Ticuantepe, la policía continúa llegando a hostigarlo, asegura el docente. Pues el asedio ha sido constante desde que salí de la mazmorra el 27 de febrero del 2019, no ha cesado el hostigamiento, el acoso a mi casa, de parte de la Guardia Horteguita, aquí en mi casa también vienen vehículos particulares, paramilitares, hace tan mucho tiempo aquí en frente de mi casa, esos vehículos particulares, no se va a nadie, pero están ahí vigilándolo, ¿no? Y la Guardia, pues cuando viene, siempre se ponen en todo el perímetro, me toman fotos, toman videos, cargan a ACA, me juntan para acá donde yo me encuentro, y es un hostigamiento constante a mi casa, o sea, no ha parado, no ha cesado, di noche, ahora han agarrado otra modalidad de que cuando pasan enfrente de mi casa, aparecen de repente calladitos, y ya estando en el perímetro de mi casa, enfrente, suena la sirena de la patrulla, y dicen cosas, no les logro entender, ¿verdad? Porque, no sé, no se escucha bien el parlante que yo andan, pero me dicen algunas cosas ahí, se introdujo un escrito al Tribunal de Operaciones de Managua, para que cese el hostigamiento, la represión, la persecución, y las amenazas en contra de mí, de mi familia, y en contra de mi persona. Entonces, se hizo de esa manera, y ayer el 17, me confiequé el 17, me entregaron esa resolución, el día de ayer ya la recibí, la tengo en mis manos, donde manda el Tribunal a la Guardia Orteguista a cesar el acoso, el hostigamiento, la persecución, y las amenazas de detenciones ilegales, ¿verdad? Entonces, ya me hicieron eso, pero al mismo tiempo, no es desfiar, porque, como ustedes sabrán, salió la ley de amnistía también cuando todos salimos de las mazmorras, y no se ha respetado, porque en esa ley de amnistía, lo que establecía es que todos los escarcelados y todos los presos políticos podíamos estar libremente, ¿verdad?, normal, pero no se ha respetado. Entonces, yo pienso también que esta resolución es de la misma característica. El excarcelado político Bautista pidió por la libertad de los más de 90 reos de conciencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.